Desliza hacia abajo para detener Pulsar dos veces para cambiar la cámara ¡Ya! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ahora sí quiero verlos! A ver, mi amor, escríbeme ¡Ya! ¡Ok, bebé! ¡Gracias! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Bye! ¡Ay! ¿Cómo estoy? ¿Cuado? ¿De papaya? Y estoy muy contenta Muy feliz De De compartir con ustedes La alegría del día de hoy De recibir Este oro maravilloso Que lo tengo abajo 51 Aún Ya les doy Fue Y decirles Gracias Muchas gracias Por Todas las Más 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 por haber estado en la vida con nosotros, gente que están en nuestra fila, votan en la fila y han dado este maravilloso regal con la fila, gracias gracias de corazón gracias por que en un disco no, 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 no no, 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 no ¡Gracias!